Qué bueno que siguen en sintonía familia de Univisión 41 como siempre es un gustazo saludarles ya por fin se llegó nuestro fin de semana y tenemos un patrón de temperaturas muy agradables aquí en sectores del centro de Texas en este instante todo está en calma la temperatura actual sobre la ciudad de San Antonio está en los 62 grados la sensación no nos cambia para tanto ahora el viento está predominando del este de entre las 5 hasta las 10 millas por hora aquí tienen mis titulares esto es lo que estoy pronosticando especialmente para el sábado y el domingo seguiremos con cielo despejado no se preocupe no va a llover si tiene actividades al aire libre hágalas sin embargo recuerde tener un suéter ligero a la mano las temperaturas frescas se mantendrán especialmente por la noche y también por la mañana y afortunadamente como le dije ese viento en calma especialmente hacia sectores de Fredericksburg así como también la carretera 35 en este instante sol abundante domina en Columbus estamos registrando los 63 grados 62 en Giddings en el área de San Antonio como le dije también ni siquiera hemos llegado a los 70 grados y por supuesto también hacia el área de Ubalde y por supuesto el área de Rock Springs ahora bien para los viajeros aquí en Texas todo en calma también se va a viajar hacia el oeste hacia el norte hacia sectores de Houston o al sur de Texas solamente estaremos viendo ligeras nubes ni tampoco estoy pronosticando lluvia en el norte de la República Mexicana hacia la frontera principalmente de Tamaulipas así como también el área de Coahuila y por supuesto también hablamos de la carretera 35 ojo si hay que estar al pendiente si tiene actividades al aire libre porque los niveles de polen todavía se mantienen algo altos en cuanto al césped está moderado esto se debe precisamente al viento que se estuvo registrando las últimas 48 horas tras el paso de un sistema frontal mo y hierbas aunque está bajo no se me confíe porque todavía algunas partículas se mantienen sobre nuestro ambiente ahí tenemos el pronóstico hora por hora a largo plazo noten como ya después de las 11 de la noche estaremos entrando a registrar temperaturas en el rango de los 45 grados eso sin duda alguna es frío y mañana muy temprano pudiéramos amanecer con temperaturas cerca a esos 39 grados aquí tenemos el pronóstico extendido principalmente para la próxima semana laboral note algo el cambio de temperatura entre el jueves y el viernes nos vamos a ir de 78 grados como máxima prevista a los 69 entonces nuevamente Brenda estaremos viendo un cambio drástico en la temperatura y es que en San Antonio mientras va subiendo el mercurio otro sistema viene y la baja bastante drástico pero ya dijiste no va a llover así que hay que disfrutar este frío a gusto el fin de semana exactamente va a estar muy agradable ya necesitábamos esto definitivamente gracias Gabriel y bueno temperaturas muy agradables aquí en el centro de Texas hay que disfrutar recuerda que tiene una cita con nosotros esta noche a las 10 buenas tardes los esperamos